... 0414 555 9696, el teléfono contacto, conversamos con Derby Guedes, él es candidato a la alcaldía del municipio Palavecino por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Leemos algunos de los mensajes, buenos días. Ahora que sale este mensaje de Derby, ¿cómo hacer para explicarle a los palavecinenses, explicarle al pueblo, explicarle a las personas votantes que Derby Guedes no es lo mismo que Mirna Víez? Buenos días, es lo mismo de Mirna Víez, por Dios. Escriban aquí al 0414 555 9696. Mira, hasta ahora, en el escenario que está puesto de cara al proceso electoral, es nuestra propuesta quien representa una idea renovadora que apunta al crecimiento y al desarrollo del municipio Palavecino. Cuando revisas las otras candidaturas, en el caso de Avanzada Progresista, te vas a encontrar como jefe de campaña a mi amigo y profesor Freddy Pérez. Y en el caso de Fuerza Vecinal, te encontrarás como jefe de campaña a Diego Antonio Rivero, quien en su momento fue dos exalcaldes allí como jefes de campaña. Que ahí tienen eso vuelto un desastre, pues ellos todavía iban en alianza, ahora no. Entonces, casi que una cofradía de exalcaldes. Bueno, cada quien tiene sus métodos y su forma de ser gobierno. Y la acción de gobierno, la responsabilidad en la acción de gobierno es personalísima. Bueno, la profesora Mirna Víez ya cumplió su ciclo, como lo explicaba hace algún momento. Lo desarrolló sobre sus esquemas, sobre su experiencia. Y bueno, ya cumplió y cerró. Se cumplieron los cuatro años de su periodo de gobierno. Ahora nosotros debemos ser capaces de recrearnos en lo que estamos comprometidos y resueltos a hacer por la renovación del municipio Palavecino, que le garantice a nuestros vecinos bienestar social, que le garantice una mejor calidad de vida, cómo vamos a recuperar los servicios públicos, cómo vamos a recuperar la infraestructura municipal, los espacios públicos que le permitan al ciudadano Palavecino y a la vecinencia hacer su vida en comunidad. Y quienes buscan en este momento engancharnos en la campaña, en una discusión entre lo que fue, lo que pudo haber sido y lo que será. Hoy nosotros tenemos moral para entrar en ese debate, pero no es lo que la ciudadanía está pidiendo. La ciudadanía palavecinense, los vecinos y vecinas están pidiendo esto. Un plan de gobierno concreto, viable, factible. Yo hoy puedo retar a las otras propuestas y a las otras organizaciones con fines políticos, que se encuentren en el debate y en la discusión de las ideas, de cómo vamos a solventar los problemas de los palavecimenses, bajo qué esquemas, bajo qué métodos, bajo qué formas de gobierno, bajo qué linas de acción, bajo qué ejes de desarrollo van a apuntalar su gestión de gobierno que garantice eficiencia, eficacia, la participación de la gente, que mejore la calidad de vida. No, si van a recrearse y van en la búsqueda de recrearse lo que nuestra alcaldesa pudo ser o lo que fue, pues ahí no encontrarán a Derviguedes, encontrarán a Derviguedes trabajando con la gente, encontrándose con la gente, construyendo ideas y propuestas y desarrollando acciones que mejoren la calidad de vida del palavecinense. Buenos días, saludos al candidato, el peor alcalde aparte de la actual fue Freddy Pérez, escriben aquí el 0414. Y jefe de campaña de avanzada progresista. Imagínense, jefe de campaña hoy en día de avanzada progresista. Por acá dicen que es la profesora Mirna Víez, es otro de los mensajes que nos llega. Y también por acá nos dicen por qué, si tiene tantas ideas y proyectos, no orientó y trabajó con su compatriota. Yo me encontraba cumpliendo funciones en la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente en la Asamblea Nacional. El ejercicio parlamentario nos lleva gran parte del tiempo en Caracas, la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en el Palacio Federal Legislativo y el de la Asamblea Nacional en ese mismo espacio. Hicimos observaciones, recomendaciones. Bueno, ya lo explicaba, ya ese ciclo se cumplió y bueno, está siendo cerrado en este momento. En Palavecino hay varios candidatos independientes. José Gregorio Hernández es una nueva y excelente opción. Yo el PSU tuvo la oportunidad. Dicen acá al 0414 555 9696. Otro de los mensajes que por acá nos indican, dicen, Ah, bueno, sí, este es el problema que tenemos en Inter, que la pantalla se está viendo dividida. Aquí la audiencia está también informándonos al respecto. ¿Qué propuesta concreta tienes para el transporte? Por acá nos escriben que no te olvides de las cuivas y que el tema de transporte en las cuivas es muy importante para esta población. Sí, ahí es dos cosas. Uno, ya nosotros hemos dado muestra de la capacidad y la oportunidad que tenemos para encontrarnos con el sindicato de transporte, el sindicato único de transporte. De aquí enviamos un saludo a su presidente, a Ili Gómez, con quien hemos desarrollado algunas reuniones para la puesta en marcha desde ya, de algunas rutas. Allí comprende de una planificación estratégica, apoyar al sector transporte en la colocación de combustible, definir las paradas y las rutas, y bueno, y poner en marcha este servicio. A través de tarifas equitativas, equilibradas, que garanticen la sostenibilidad de la prestación del servicio, pero que también le den la oportunidad al ciudadano de tener acceso a ese servicio de transporte. Y eso ya lo venimos desarrollando en el marco de esta campaña de Palavecino se moviliza. Vamos a ir identificando los puntos en la ciudad donde deban ser colocadas las paradas y estableciendo las rutas. Con ellos hemos asumido un compromiso con el sector transporte y es que una vez que ganemos vamos a establecer un plan de bacheo que permita cuidar las unidades que sufren por los daños que tiene la capa asfáltica. Y otro tema que es bien importante, adicional al tema de transporte, es el programa Palavecino Participa, que es garantizarle a todos los sectores que hacen vida en el municipio Palavecino que participen, que se empoderen de las políticas públicas para que entre todos construyamos ese municipio que soñamos y que queremos. Para ello tenemos previsto seguir potenciando parte de ese gran legado nuestro comandante Hugo Chávez, como lo son las comunas y los consejos comunales, la transferencia de competencias y sobre todo de capacidad, acompañarlos con financiamiento para la productividad, para optimizar los servicios públicos en todas las áreas. Un pueblo organizado y empoderado de las políticas públicas es capaz de hacerse grande y creemos en eso. Lo vivimos en tiempos de bonanza petrolera. Ahora nos toca replantearnos y reconstruirlo en un nuevo esquema, en un nuevo modelo económico para el país. De igual forma, a través de este mismo programa, tenemos previsto crear la dirección de condominios para interactuar y acercar la gestión de gobierno a la población que vive dentro de urbanizaciones y que se encuentra organizada a través de juntas de condominios. En torno a los espacios deportivos, hay fundaciones, organizaciones, también a ellos le vamos a acercar la gestión de gobierno para que sea un gobierno inclusivo. Tenemos previsto en nuestra primera línea de acción ser un gobierno inclusivo que garantice el bienestar social. Mira, hablando de deporte, ayer creo que acá mismo en este espacio de deporte y recreación, ayer en este espacio hablábamos acerca de Terepaima, el cual pedían su entrada fuese atendida. Y bueno, nosotros le dijimos, pues ya le podemos mandar para la vecina Olimpiecito. Es un mensaje que te vamos a hacer llegar para que lo tengas allí en cuenta. Y antes de que entraras acá, hablábamos sobre deporte, sobre los candidatos, no solamente de Palavecinos, sino de todo nuestro estado Lara, que han tenido alguna acción con el deporte. Derby Guedes, bueno, yo decía, no le he visto nada de deporte. ¿Tiene algo de deporte en su programa Derby Guedes? En primer lugar, debo referirme que nosotros en el marco de la campaña hemos ido en la recuperación de espacios deportivos. La cancha de Aguaviva fue iluminada nuevamente por nuestro equipo, por la propuesta de Palavecinos se renueva, la de Primero de Mayo, la de Alfarería, la de Mariano Navarro, la popular cancha del Hipódromo, la cancha La Ceiba, la cancha de Cocomono, la cancha de la Escuela de La Guada. Hemos ido por la recuperación de estos espacios deportivos, recuperamos el Parque San Juan Pablo II, le hicimos una limpieza integral y lo iluminamos. Pero para ello también tenemos un programa que es Palavecinos, Somos Deporte y Recreación, que es promover la práctica deportiva y el derecho a la recreación en los habitantes del municipio, como elemento que beneficia la calidad de vida y fortalece la convivencia ciudadana. Tenemos un programa que va a atender toda esta área en materia deportiva, tenemos muchas escuelas y ligas, nos hemos encontrado en estas caminatas por donde quiera salen, mire, tenemos una liga, tenemos un club deportivo y bueno, nosotros nos hemos comprometido a potenciarlos, a garantizarles que se siga masificando el deporte en nuestro municipio con material deportivo, con la recuperación de los espacios deportivos. De igual forma, nos hemos encontrado vecinas que están haciendo crofi, que están haciendo alguna actividad recreativa en parques y plazas, nos hemos comprometido con ellas también a recuperar estos espacios para que sigan pues garantizando el deporte, el esparcimiento y la recreación dentro del municipio Palavecinos, no tengan que ir a municipios vecinos, a sitios privados, pues a desarrollar estas actividades. El Aquilinos Juárez, Derbi, eso está feo. Más allá de que por allí vi que Fundela limpió, Fundela llevó sus cuadrillas, pero eso está horrible. Yo ayer lo decía aquí en el programa, la cancha por ejemplo de fútbol sala está súper hiper olvidada y les decía, si no pueden, llamen a Henry Falcón, en 12 horas le hace una cancha. Les decía yo, porque eso está en total abandono, por ejemplo, esa cancha de fútbol sala. Sí, yo creo que es impropio llamar a Henry Falcón. Bueno, pero les hace la cancha sí en 12 horas. Él estuvo 8 años, permíteme, pero él estuvo 8 años al frente de la gobernación y no invirtió recursos en el mantenimiento de esa obra. Parte del deterioro, yo no voy a escapar nuestra responsabilidad, pero parte del deterioro también es la desinversión de 8 años. Pero quiero decirte que hay dos sitios emblemáticos, uno deportivo y uno cultural, donde también nosotros vamos a centrar nuestros esfuerzos para la recuperación. Uno es ese complejo deportivo Aquilino Juárez, que el gobierno nacional con nuestro comandante Chávez hizo esa inversión en esa grandiosa obra, en esa majestuosa obra, y hay que recuperarla. Hay que recuperarla y allí nosotros también vamos a centrar esfuerzos en el gobierno municipal para devolverle eso a la juventud palavecinense, que principalmente es la que se encuentra allí. Y el otro espacio es el complejo cultural Andrés Eloy Blanco, la Casa de la Cultura de Cabudare. También hay que recuperarla, está en total abandono. Nuestro municipio exige, pide espacios para el encuentro, el esparcimiento y la recreación, y nosotros estamos resueltos y comprometidos a devolverse. Mira, buen día al candidato con respecto al deporte. Escuché el nombre de Lelys Gómez, lo hablábamos antes de que entrara a Derby. Deben tomarlo más en cuenta porque dedicó su vida entera al béisbol y al sospol en Venezuela. Dejó en alto al país en infinidades de competencias. Mira, Leslie nos ha acompañado, nosotros la acompañamos en primer lugar a ella en un merecido homenaje que le hicieron en el Trigal. Y ella de allí nos ha acompañado en caminatas, hemos conversado con ella. Es una gloria deportiva, sin duda alguna, una mujer extraordinaria, humilde, que sigue apostando a la masificación del deporte en nuestras comunidades, en nuestros sectores, como un derecho, como un derecho que tiene la juventud y la ciudadanía. Ayer en la presentación del plan de desarrollo para el municipio Palavecino, yo me refería a mi papá, nosotros en Aguaviva también tenemos una gloria deportiva, Jordán Aguirre, un venezolano que me hizo el avionotinto para ir a Moscú. Siempre recuerdo esa anécdota de mi papá, amigo de mi papá. ¿Tú vives allá? ¿Tú eres allá? Sí, sí, yo vivo en Aguaviva. Por lo menos. Mira, y hay algo muy importante. Palavecino tiene con qué. Palavecino tiene una gran capacidad y potencialidad en sus recursos humanos, en su población, en sus ciudadanos. Muy diversa, tiene una potencialidad diversificada, que por donde quieren el buen sentido de la palabra puede ser explotada para el crecimiento y la prosperidad. Mira, felicitaciones al candidato, una cara fresca y joven. Por favor, que el municipio crezca en formación educativa, Derby. ¿Cómo están en este aspecto? El tema del manejo de los... Aspecto que es bandera de una de las candidatas. Sí, mira, el tema de la transformación y la renovación del municipio Palavecino pasa por empoderar a los ciudadanos y ciudadanas de la necesidad de renovarnos y de renacer. El tema del manejo de los desechos sólidos también pasa por la conciencia ciudadana. Cada uno de estos planes va casado con un plan de sensibilización y educación que garantice, pues, la incorporación integral de los ciudadanos y ciudadanas en este plan de desarrollo. Derby, varios mensajes han llegado diciendo o comparando lo que hiciste en tu gestión como diputado para Palavecino. ¿Puede tener algo de esto de...? No, son... Porque muchos dicen, no, pero es que como diputado no lo vimos, como diputado no hizo nada, como diputado ¿qué aportó? Pero, ¿se puede eso tomar como referencia? Mira, en primer lugar, nosotros asumimos la responsabilidad de ir a la Asamblea Nacional Constituyente. Nuestro pueblo, cuando el municipio lo tenían colapsado, trancado por todas partes, nosotros asumimos ese compromiso, garantizamos la paz y la estabilidad política en el país, restituimos la paz, la tranquilidad a los ciudadanos palavecinenses. Eso es de la Asamblea Nacional Constituyente. Pudimos garantizar que siguieran las políticas de protección al país, a los ciudadanos, a las ciudadanas, a nuestros compatriotas. Y desde la Asamblea Nacional, de igual forma, son competencias, los diputados legislamos, hacemos leyes, hacemos normas, discutimos el plan de desarrollo del país, aprobamos el presupuesto nacional. Bueno, en eso hemos cumplido. Quien desee revisar, puede revisar nuestras asistencias, nuestra participación en las comisiones. En la plenaria, bueno, hay un jefe de fracción que direcciona las intervenciones y los diputados que vamos a hacer el uso del derecho de palabra. Pero en las comisiones pueden revisar. Nosotros de la Asamblea Nacional nos trajimos la Comisión de Cultura, Almirador Lacruz, el 19 de marzo, para desde allí impulsar, se retomara el acuerdo de plenaria del año 2013, donde se aprobó decretar este día como el Día del Artesano. Allí nos encontramos con nuestros artesanos, porque en la Asamblea Nacional soy miembro de la Comisión de Cultura. Y allí hemos estado. Son discusiones muchas veces subjetivas. Son subjetivas. Si hay alguien a quien ha visto el pueblo palavecinense todo este tiempo, es a Derby Guedes, porque ha estado no solamente en la Asamblea Nacional Constituyente, en la Asamblea Nacional, sino desplegado en el territorio, buscando alternativas, sembrando esperanzas, sembrando compromiso para el trabajo. Esa gama de candidatos y candidatas que hoy más que nunca representan el pasado y que nosotros representamos un presente con proyección al futuro, pues tenemos con qué. Tenemos con qué. Derby, una última, antes de que des tu mensaje final, es sobre la ley de las comunas. Muchas personas han escrito acá que la ley de las comunas va a implementar esto, los alcaldes cómo quedan, van a quedar como forma decorativa, dijeron aquí uno de los mensajes. Y ese lo pegó con este mensaje que dice que le preguntan al invitado si el que gane las elecciones va a trabajar sin algún protector. Esto lo dice Enrique González. Sí, ya ese anuncio lo hizo el presidente de la República, que, bueno, se iban a acabar los protectorados, que iban a estar los gobernantes que el pueblo decidiera. Esto también, bueno, ilustra un poco al escenario político hacia el que vamos a producir mayor confianza. Sin embargo, bueno, a veces... ¿No es malo esto para los alcaldes? Hay gobernantes... No, porque un alcalde que se organiza, que planifica, que tiene proyectos, pues puede buscar esos recursos que llegan a través del protectorado, a través del Consejo Federal de Gobierno, de los ministerios y las diferentes instituciones que están para apoyar el desarrollo de la gestión de gobierno en los diferentes niveles. Sí, desde la Asamblea Nacional Constituyente y desde la propia Asamblea Nacional, nosotros hemos desarrollado y aprobado, sancionado un conjunto de leyes que van en pro del fortalecimiento de la participación popular de nuestro pueblo, que se encuentra organizado en consejos comunales y comunas. Por eso he hablado no solamente de la transferencia de competencias, sino de capacidades. Hay que hacer a nuestro pueblo organizado de herramientas y de condiciones que garanticen que cumpla con las competencias transferidas. Nosotros no le tenemos temor a eso, porque la principal bandera y conquista del gobierno bolivariano ha sido empoderar a nuestro pueblo de las políticas públicas, la transferencia de competencias y de capacidades. 30 segundos, el 21 de noviembre a votar, Dergue. Bueno, invitamos a toda la ciudadanía palavecinense que nos está escuchando a esta hora, que se haga parte de este hermoso plan de Palavecino se renueva. Para eso te invitamos este 21 de noviembre a Adolfo Pereira a la gobernación del Estado Lara y a Derguez Guedes a la alcaldía del municipio de Palavecino. ¿Le teme la extensión? No. ¿No? Nosotros somos convocantes siempre a la participación electoral de los ciudadanos y ciudadanas y seguiremos convocando. Al fin de cuentas es una decisión personalísima quien decide participar o abstenerse. Bueno, nos despedimos con este mensaje. Los alcaldes todos han sido malos, desde Toño hasta La Profesora, solo uno peor que otro. Parte de los mensajes que nos llegan al 0414 555 9696. Adrián Mavares, Keiber Montero, Pedro Montilla, Elisa Ulzequera y quien se despide de todos ustedes, Daniel Alejandro Rodríguez. Muchísimas gracias, Derguez. Adelante. Derguez Guedes, candidato a la alcaldía del municipio de Palavecino por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue nuestro invitado en la mañana de hoy. Será hasta mañana, cuando Dios mediante estaremos nuevamente con todos ustedes. Chao, chao. Chao, chao.